Hola familia por aquí nuevamente tuvimos que grabar este videito de esta manera porque se escuchaba y se veía feo porque andamos en la carretera como ven pues mi esposo anda manejando andamos corre corre pero quisimos grabarle para avisarles que esta noche vamos a estar en vivo si dios quiere a las 8 y media a 9 de la noche haciendo el sorteo de la caja misteriosa y bueno que estamos haciendo que hemos estado haciendo en estos días buscando mirando bien los precios buscando productos que estamos mirando tratando de cómo se llama de comparar a no comprar comprar cualquier cosa estamos viendo de ganancias como estaba hablando con la familia con buena ganancia de 30 a 20 mínimo 15 pero más yo quiero 20 a 30 dólares por artículo por pieza de ganancia claro se va a morar un poquito más para vender el producto pero estamos sabiendo el número que voy a explicar después de otro vídeo que cogí una semana como una clase de cómo qué precio es un buen precio de vender porque gente compra como ustedes ya saben que el ropa es un poquito como te puedo decir mucha mucha competencia ropa sol ese mercado tenemos que salir de ese mercado un poquito y tratar otros mercados para ayudarlos a crecer un poquito más rápido con buena ganancia que estoy aprendiendo en este momento que no tengo conocimiento en como dije zapatillas ropa couture como gucci product y zapatillas como dije es una cosa es otro mundo comparado de penneja republic esta marca o navy jay cruz de completamente diferente mercado estamos aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo y otra cosa tecnología preparando nosotros para el nuevo año que viene ya y preparando nuevos vídeos o nuevos temas si y más ayuda yo creo que bien importante a más temas a locación también cómo vamos a grabar mejor contenido con contenido mejor super más mejor luces ya no nos van a ver oscuro como antes claro y estamos poco a poco preparándolo porque lo vamos a hacer un poquito antes del año puede ser para tratar de de acostumbrarlos con ese nuevo look que está claro tecnología que estamos aprendiendo y va a ver sus fallas como antes pero estamos pero en la falla se aprende claro la falla se aprende no somos perfectos son son experiencias que estamos pasando nosotros ahorita y vendiendo cosas como dije ayer estaba bien lento por nosotros todos los mercados a menos amazon y claro estamos afuera buscando nuevos productos conseguimos gracias a dios conseguimos buenos productos para vender con buena ganancia con tiempo y como están haciendo ustedes los shipping tratar de organizar el más que yo estaba diciendo que tenemos que tratar de o estamos haciendo a cómo usarlo ahora los tiempos bien con la familia como dije yo y también tener conocimiento en el mercado que estamos metiendo como el high class y como yo aprendí algo lo voy a hacer un truquito ahorita que no es truquito es una cosa que cuando tú vendas algo de 100 dólares en Poshmark que tiene un valor de 100 dólares más te ponen el otro apartamento de luxury y yo creo que de mujeres con más de 50 dólares con zapatos porque venden más de 100 dólares de hombre sube eso y si la gente no sabe al home está vendiendo más que ropa y creo que en volumen o en ganancia si no sabieron eso yo escuché eso no sé si es verdad pero pongan más atención también a home si consigues sábanas cubre camas todas las cosas que para la casa que tengan mucho cuidado con el peso porque vamos a hablar del video de eso con Ana si de los casos que nos abrieron si no pero de cubre cama a que hay uno que son un queen y tú pones con dos sábanes la fitting la moa y todo eso pesa más de 5 libras claro o un king donde ten mucho cuidado cuánto te cuesta para mandar las cosas eso vamos a comenzar a hablar creo que para el otro año pero te da una idea qué cosas estamos preparando nosotros para tener más conocimiento y saber qué cosa va a estar caliente para el año que viene que cosa para el verano ya para el spring que estamos ya preparando ya pues ya verano ya la gente ya compra su ropa de invierno ya su cojo su chompa puede ser si su chompa si especialmente aquí por New Jersey hasta febrero más o menos que está frío marzo su chompa todavía se puede vender cojo la gente ya compra su cojo para el invierno ya y oh my god si te decía lo chiste que fuimos a verano aún no era Goodwill un sitio como strip shop oh my god si me cago yo con los precios y voy a poner la foto de los precios que vimos como que no tengo palabras no no sé qué no sé qué decir no sé ya pero así que estén pendientes para esta noche ocho y media a nueve de la noche vamos a hacer el super sorteo de la caja misteriosa incluso ayer salimos a comprar cositas para la caja misteriosa así que si todavía no se han suscrito al canal y por favor suscríbase en comenten porque solamente las que están suscritas al canal son las personas que si de repente se ganan el premio pues le vamos a dar el regalo claro porque como a las 5 tú vas a hacer la máquina esa para saber quién vas a sacar porque si no están suscritos no van a entrar al soltero esta máquina lo coge creo o a las 7 mejor así que nos vemos esta noche familia cuídense mucho besos y sigan positivas positivos mucho abrazo mucho abrazo